Uno, dos, tres, un, dos, tres Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar, un besito nuevo para bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres, todos para abajo Un, dos, tres, todos para arriba Un, dos, tres, manito con manito Un, dos, tres, dando un golpecito Venga, uno, dos, tres Un, dos, tres Tú que siempre estás feliz